El juego más brutal de Assassin's Creed Amir Perpestiva Está brutal, en verdad. Tien que jugarlo aunque sea una vez. ¿Van a acordar de mí? Oh, y el Valhalla que salió nuevo. Valhalla. Lo tengo también, pero el de Valhalla lo tengo en la PC. Sí. Los juegos últimamente los estoy comprando en la PC. Ya no estoy comprando nada en PlayStation. Bien raro, bien raro, bien raro. No hay nada. 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 ¡Adiós! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No me daría, pero por qué no... 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 No me daría... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!